Franz Kafka, el vecino. Mi negocio descansa enteramente sobre mis hombros. Dos señoritas con máquinas de escribir y libros de negocios en la antesala. Mi habitación con escritorio, caja registradora, mesa de consultas, sillón de club y teléfono. Ese es todo mi aparato. Tan simple de supervisar, tan fácil de manejar. Soy bastante joven y el negocio rueda delante de mí. No me quejo, no me quejo. Desde año nuevo, un joven ha alquilado el pequeño apartamento vacante al lado, que yo tontamente dudé demasiado en alquilar. También una habitación con un vestíbulo, pero él también tiene una cocina. Una habitación y un vestíbulo probablemente podría haber usado. Mis dos señoritas a veces se sentían sobrecargadas. Pero ¿qué habría hecho con una cocina? Esta consideración insignificante fue la culpable de dejar escapar el apartamento. Ahora este joven se sienta allí. Se llama Jarras. Lo que realmente hace allí, no lo sé. En la puerta dice, mayor que Jarras, oficina menor que. He hecho averiguaciones. Me dijeron que es un negocio similar al mío. Antes de conceder crédito, no se puede exactamente advertir en contra, ya que se trata de un hombre joven y ambicioso cuyo asunto podría tener futuro, pero tampoco se puede recomendar exactamente el crédito, ya que aparentemente no hay fortuna presente en el momento. La información habitual que se da cuando uno no sabe nada. A veces me encuentro con Jarras en las escaleras. Siempre parece tener mucha prisa. Prácticamente se escabulle junto a mí. Realmente aún no lo he visto bien. Ya tiene preparada la llave de la oficina en la mano. En un momento, tiene la puerta abierta. Como la cola de una rata, se ha deslizado adentro, y yo vuelvo a estar frente al letrero mayor que Jarras, oficina menor que, que he leído mucho más a menudo de lo que merece. Las paredes miserablemente delgadas que traicionan al hombre trabajador honesto pero cubren al deshonesto. Mi teléfono está colocado en la pared de mi habitación que me separa de mi vecino. Pero solo lo menciono como un hecho particularmente irónico. Incluso si colgara en la pared opuesta, en el apartamento vecino se escucharía todo. He desaprendido mencionar los nombres de los clientes en el teléfono. Pero no se necesita mucha astucia para adivinar los nombres a partir de giros característicos pero inevitables en la conversación. A veces, impulsado por la inquietud, bailoteo alrededor del aparato en puntas de pie con el auricular en mi oreja, y aún así no puedo evitar que se revelen secretos. Naturalmente, esto hace que mis decisiones comerciales sean inciertas, mi voz temblorosa. ¿Qué hace Jarras mientras estoy al teléfono? Si quisiera exagerar mucho, pero a menudo uno debe hacerlo para obtener claridad, podría decir, Jarras no necesita un teléfono, usa el mío, ha movido su sofá a la pared y escucha. Yo, por otro lado, debo correr al teléfono cuando suena, tomar los deseos del cliente, tomar decisiones importantes, ejecutar persuasiones a gran escala. Pero sobre todo, durante todo el proceso, sin querer, informo a Jarras a través de la pared. Quizás ni siquiera espera el final de la conversación, sino que se levanta después de la parte de la conversación que le ha informado suficientemente sobre el caso, se escabulle, como es su costumbre, por la ciudad y, antes de que haya colgado el auricular, tal vez ya esté en ello. Trabajando en mi contra.